Es difícil olvidar Cuando está muy adentro, cuando mueve tu cuerpo No lo puedes ocultar Sientes que necesitas a mi cuerpo contigo Todas las estrellas brillan hoy para los dos Hoy el lamento que está en mi corazón Quiero estar junto a ti para siempre Hoy yo quiero amor Tenerte junto a mí Tú serás amor Mi principio y mi fin Mi principio y mi fin Sublime sensación Hace que el universo une nuestros espacios Tibio amanecer Cuando estás junto a mí Te has mostrado a tu esencia Todas las estrellas brillan hoy para los dos Hoy el lamento que está en mi corazón Quiero estar junto a ti Por siempre Hoy yo quiero amor Tenerte junto a mí Tú serás amor Mi principio y mi fin Principio y mi fin Nuestros cuerpos se unen Nuestros cuerpos se unen Y aparece la pasión Que llena nuestras almas Del principio y mi fin Del principio y su final Hoy yo quiero amor Tenerte junto a mí Y es que tú serás amor Nuestro cuerpos se unen Mi principio y mi fin Nuestro cuerpos se unen Nuestro cuerpos se unen Y es que tú serás amor Nuestro cuerpos se unen El principio y mi fin Nuestro cuerpos se unen Y es que tú serás amor Nuestro cuerpos se unen Y es que tú serás amor Nuestro cuerpos se unen